Hola con todos, bienvenidos y bienvenidas a este video donde les voy a enseñar un método muy curioso o diferente, distinto para encontrar piedras preciosas y a veces también depósitos de oro este método que les voy a explicar es bastante interesante, diferente pero que en la actualidad se ha vuelto relativamente popular en ciertos lugares y puedo decir que incluso un explorador de oro del Perú gracias a este método pudo encontrar un pequeño depósito de oro así que vamos a ver de qué se trata para ir directamente al punto vamos a analizar estas imágenes que como ya habrás notado básicamente son hormigueros muchas personas han encontrado piedras preciosas en la parte superior de los hormigueros y esto a qué se debe si tú te fijas acá en la imagen de la derecha las hormiguitas van construyendo su hogar profundizándose en el suelo y para esto lo que ellas hacen es ir sacando grano por grano hacia la superficie todo lo que compone el suelo y este suelo si es que tiene piedras preciosas o minerales interesantes incluso metales preciosos pues lo sacarán hacia la superficie desde varios metros de profundidad es por eso que en esta imagen tú puedes observar que muchas de estas personas van con sus detectores de metales van con ciertas herramientas para analizar la composición de este suelo ya que este material que se encuentra aquí provendrá de varios metros de profundidad entonces es muy interesante analizar y como te digo cada granito que se encuentra aquí fue sacado por estas hormiguitas y aquí te puedes encontrar cosas muy interesantes el método que estás observando aquí para encontrar minerales interesantes y piedras preciosas se ha popularizado sobre todo en sectores rurales de Australia Australia es un país que tiene recursos naturales extensos sin embargo cada vez obviamente los cimientos, depósitos de oro y de piedras preciosas cada vez son menos visibles y da la casualidad de que muchas personas han encontrado minerales interesantes en estos hormigueros en mi caso yo he estado muchas veces caminando por la selva igual cuando me ha tocado hacer trabajos de exploración ya he visto estos hormigueros en el suelo y también me los he puesto a analizar y sí que nos da muchísima información del subsuelo y a veces sí que nos da indicios de que puede haber algún tipo de depósito interesante cerca sobre todo aquí en Latinoamérica nos enfocamos en encontrar oro y cobre y sí que a veces nos puede ayudar estas formaciones de estos animalitos y es así que te traigo una historia acá de un explorador peruano que gracias al análisis de estos hormigueros logró encontrar un pequeño depósito de oro la imagen no está muy clara e igual te voy a dejar el video en la descripción de mi video aquí observarás que estamos en la zona de los hormigueros y él lo que hizo fue encontrar pequeños granos de cuarzo que se forman en bipirámide estos granos de cuarzo a los exploradores de metales preciosos les da la información sobre todo del ambiente geológico que se encuentra en el subsuelo estos granos de cuarzo bipiramidales indican una temperatura más o menos de 500 grados centígrados de formación aparte el color del suelo era ideal indicaba que aquí había una alteración hidrotermal en otros videos yo ya te he explicado cuál es el color que tiene el suelo donde se forman por ejemplo depósitos de oro y también pegmatitas donde puedes encontrar piedras preciosas entonces este explorador peruano encontró un montón de estos cristales bipiramidales y ahí entonces empezó a explorar la zona y obviamente después de unos cuantos metros encontró ya otro indicio mejor que era básicamente la alteración hidrotermal principal empezaron a hacer perforaciones en el sitio y básicamente encontraron un pequeño depósito de oro y todo gracias a las hormiguitas aquí en esta imagen te muestro otro ejemplo real donde básicamente las personas que estaban haciendo exploración recogieron una muestra de los hormigueros y empezaron a analizarlos y se dieron cuenta que se encontraban con granates, cuarzos incluso hay historias en Europa donde los hormigueros ayudaron a descubrir partes o pequeños depósitos de diamantes ese es el poder que tiene a veces encontrarse con estas hogares de las hormiguitas obviamente también debo mencionarte que debes enfocarte en los hormigueros de hormigas obviamente que ya son más grandecitas estamos hablando de hormigas que tienen un centímetro más o menos de tamaño porque obviamente las hormigas pequeñitas ellas hacen sus hogares en suelos más blandos y poco profundos pero en cambio las hormigas que ya son medianamente grandes por así decirlo esas sí son aquellas que logran sacar cada granito o cada cristal o cada piedrita que conforma el suelo y es ahí que podemos analizar básicamente los minerales que lo componían acá te muestro otro ejemplo donde estas hormiguitas han hecho su hogar y sacaron información del suelo básicamente se encontró olivinos, peridotos y granates verdes estos minerales son muy bonitos, espectaculares tienen bastante valor en el mercado dependiendo de su belleza pero como te digo han habido historias donde incluso se han logrado encontrar cristales de diamantes en estas formaciones, en estos lugares donde las hormigas construyen su hogar así que vale la pena analizarlas entonces ahora ya conoces este método bastante peculiar e interesante que te puede servir para encontrar piedritas preciosas o metales valiosos en donde las hormiguitas hacen gran parte del trabajo entonces como recomendaciones te podría decir es que si te encuentras uno de estos sitios obviamente lleves herramientas que te puedan ayudar a mejorar tu trabajo en exploración por ejemplo un tamiz para separar los materiales finos de los gruesos ya que nos interesa principalmente los materiales gruesos los materiales que son finos también los puedes analizar mediante el bateo que ya te lo expliqué en otro video para encontrar ahí materiales densos que nos pueden indicar que puede existir oro o metales valiosos en la zona también observas que hay personas que llevan sus detectores de metales yo no soy muy creyente mucho en estas herramientas prefiero verlo todo al ojo analizarlo pero también lo hacen así que sería bueno aventurarte recuerda que estos estas casitas estos hogares de las hormigas las encuentran principalmente en zonas tropicales en la selva así que si tienes una finca bastante extensa y ya has encontrado estos sitios sería bueno que los empieces a analizar pueda que te lleves una excelente sorpresa muy bien entonces hemos llegado al final de este video espero que te haya traído una información relevante e importante y que puedas sacarle provecho nos vemos en otra oportunidad nada